El primer estreno de esta semana es Inferno, tercera parte de esta saga que a mí la primera me gustó más allá de las críticas negativas que tuvo por alguna persona pero yo lo siento en declive. Algunos lo sienten en ascenso y la verdad que no sé si es que les pasa igual que a mí que los libros me parecían entretenidos pero había demasiada descripción, demasiadas partes, me acuerdo el Código de la Vinci que fue el que leí, de los parques que yo digo si estuvieran en París quizás sería entretenido pero era demasiado decir en el banco de la esquina que tiene un pedacito de negro y el arbusto que tiene una rama que se sale y tiene más arbustos. Yo no me iba a poner a contar las hojas a los arbustos sinceramente, me aburría. Yo creo que parte de eso estoy adivinando ¿no? pero no me hizo marear la atención que fuera un gancho turístico para los lugares. Exacto, pero me aburría, era demasiado largo, eran tres capítulos enteros hablando de los paisajes y cuando vi la película me aburrió, me aburrió porque la tenía tan grabada a fuego y eso que lo había leído muchísimo tiempo antes que empecé a ver la película y era tipo, menos mal que queda poquito para terminar. Ángeles y demonios me pareció mucho más dinámica, me encantó la película, me encantó, no para ponerle un 10 obvio pero sí me pareció lo suficientemente entretenida que pasaba una cosa y van a otra y que se acordaba y no sé, estaba como bien hecha y lo mismo Inferno me pareció igual, salvo los personajes. Ben Foster ya lo habíamos dicho antes que es pobre en Warcraft, no tuvo un... pero bueno me gusta escucharlo, me gusta verlo y en este y en esta película este villano, porque es el villano, me encanta, me gusta la voz Al, ya veo que Al es de lo que está a favor de la teoría que hablan en la película, bien. No, 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 yo no estoy a favor de esa teoría, digo, estaría a favor de una teoría tipo, este, como hacen en China, digo, tener un, hasta dos hijos y después de ahí, digo, en Japón también. Tendrías que haber dicho uno. ¿Es uno? Ah, bueno, está. Creo que recién ahora subieron a dos, pero siempre fue uno. No, pero yo no lo veo como una mala medida el hacer eso, porque digo, a la larga va a terminar pasando lo que está acá, pero creo que el tipo no se ve a sí mismo como malo y lo que hace no creo que lo haga como un malo, o sea, no es un villano que es malo porque es malo, digo, malo como un motivo. Pero estamos tratando de un virus, de una plaga que va a exterminar a más de la mitad del planeta para poder despejar los recursos para que lo aprovechen de mejor manera. Si exterminar la mitad del planeta no es malo. Tío, pero una cosa que no me queda muy clara, ¿cómo iba ese virus? ¿Cómo iba a matar solamente la mitad? No voy a explicarlo, está en la película, es bastante lógico. No lo he entendido. No, primero la vi en español. Segundo, a partir de los 20 minutos, sinceramente estaba tan aburrido, que primero me pareció la misma fórmula de siempre, esto de tener a Tom Hanks y una muchacha, que son prácticamente un calco las tres, donde siempre lo está acompañando y acá le tratan de buscar una variante para hacerlo un poco diferente. Digo, pero todo se ve tan forzado que evidentemente tiene que pasar otra cosa al final para explicar todo. Y realmente lo que pasa no solamente no es satisfactorio, sino que sinceramente te pones a pensar, pero ¿esto es lo mejor que pudieron hacer? ¿Será así el libro? ¿Y qué está haciendo Ron Ha por acá? Creo que era lo que... y Brian Grazer, siempre están de la mano. Con el pelito parado. Exacto. A mí me entretuvo bastante, si bien anticipé alguna de las cosas, o sea, ya veía por dónde venía la mano, qué eran los villanos, hasta anticipé palabras, palabras. Y eso me causó muchísima gracia. Pero me gustan las cosas como se van dando una tras de otra, las seguidillas, de que las pistas, me encantan las pistas. No sé por qué, a mí siempre me dijeron, si te gustan los crucigramas, te deben de gustar estas películas. Y sí, es verdad. Y los libros son entretenidos en ese sentido, porque los capítulos que hablaban de la historia, de literatura, eran divertidos, no los que describían los paisajes. Así que la película me pareció entretenida, yo creo que si uno leyó el libro quizás le resulte un tanto aburrida como un paso con el código da Vinci. Pero estábamos a sala llena. Algunos al fondo yo sentí un... Pero no, no, no pegó. No pegó, pero sentí. No, para darte, o sea, esta película se está estrenando dos semanas antes acá en Uruguay que en Estados Unidos. Pero ya tiene creo que 22 por... 24, pero 97 que quieren ver. Claro, pero yo digo, yo también veo un buen tráiler y quiero verlo, porque si la película es una gacha... Ahí estamos en televisión nacional. Hay que poner el... Lo dije en italiano. Yo dije, mirá, Polo. Este... Lo único que falla, me parece, la gran falla, es los personajes. Felicity Jones, es increíble que haya estado nominada al Oscar y ahora haga este tipo de papeles totalmente acartonados. No puedo creer que se le haya ido todo eso fantástico que vimos en Stephen Hawking. No es una actriz que conozca mucho, es una actriz que le vi un par de películas, una haciendo con Antol Yelchin. El problema que tiene ella es como que tiene cara de vieja para mí. Y tendría que ser joven, y digo, la descubrieron bastante joven, pero como que se avejentó de golpe y medio que tiene que agarrar lo que le dan con el beneficio de haber estado nominada al Oscar. Pero si no estuviera eso de por medio, yo creo que al día de hoy andaría buscando trabajo en otra cosa. Y qué suerte que tuvo esa nominación. No sé en dónde estaría, porque la verdad que este papel fue muy malo. Sí me gustó ver a Irfan Khan, sí me gustó ver a Ben Foster. Y bueno, Tom Hanks es un maestro de la actuación. Más allá de que el personaje quizás le falte algo, pero no es culpa, él hace lo que puede y me gustó por eso. Así que para mí la película va a ser un 6. ¿Un 6? Bueno. Yo sinceramente cuando salí al cine le iba a dar un 2, porque no me gustó. La vi en español. La vi en español. Hay algunos efectos especiales que están buenos. Yo soy fanático de La Divina Comedia, por ejemplo. Fue mi libro de cabecera por mucho tiempo. Y en el cuarto de mi adolescencia tenía el cartelito que estaba en la puerta del infierno. Y alguna vez pensé en la puerta de mi casa pintarla así como en la puerta del infierno. Pero realmente esa parte es mi preferida de un buen libro. Por tener a Ron Howard acá, voy a terminar dando un 3 y con mucha buena voluntad. Es un tipo que me cae muy bien. Que después de ver la película entiendo por qué pasó tanto tiempo para que hicieran esta. Porque no sé cómo la encontraron en la vuelta y encima la hicieron mal. Yo no la recomendaría. Creo que esto va a ser algo más que olvidable. Y pienso que... Digo, con ese 20 y pico por ciento que van a dar más o menos ahí en Ron and Tomatoes. Estoy seguro que no va a salir otra. Porque si esta costó, tiene unos más resultados. Me imagino que es la última. Vamos a ver en taquilla. Siempre decís, lo que importa es la taquilla. Sí, no. Eso todavía está por ver. Pero dudo que le va a ser demasiado obvio. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables. Ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.